Un tanque cisterna y 15 contenedores fueron desplegados en los tres canales del viaducto Tienditas, que comunica a las ciudades de Ureña Venezuela, y Cúcuta Colombia. Previamente había un tanque y dos depósitos de carga. Las autoridades venezolanas reforzaron el bloqueo de un puente fronterizo con Colombia al colocarle nuevos obstáculos. Casi un mes después del intento fallido de la oposición para ingresar por allí donaciones de Estados Unidos. Un tanque cisterna y 15 contenedores fueron desplegados en los tres canales del viaducto Tienditas, que comunica a las ciudades de Ureña Venezuela, y Cúcuta Colombia. Queremos paz, celiendos de los contenedores, algunos cargados con arena y escombros. Previamente había un tanque y dos depósitos de carga. Militares venezolanos bloquearon el paso binacional a principios de febrero, en el pulso por el ingreso de alimentos e insumos médicos gestionados por el líder opositor Juan Guaidó. Reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países encabezados por Estados Unidos. Días después, un festival organizado del lado colombiano de la línea divisoria convocó a una multitud de personas, en un evento destinado a recaudar fondos para asistencia a las personas que padecen la crisis económica bajo el régimen chavista. Los obstáculos y una fuerte presencia militar impidieron el ingreso de los cargamentos desde Cúcuta el 23 de febrero, lo que generó fuertes disturbios en el lado venezolano. Al día siguiente, los insumos iban a ser llevados a Venezuela. Las autoridades también frustraron el ingreso de otro lote de ayuda por la frontera con Brasil, donde enfrentamientos dejaron siete muertos en vísperas de esos operativos. El gobierno del dictador Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera con Colombia por el estado de Táchira Oeste, donde está el puente, aduciendo que las donaciones eran un pretexto para una invasión estadounidense. Iba a estrenarse en 2016, pero el cierre temporal de la frontera de 2.200 kilómetros ordenado por el gobierno de Maduro a finales de 2015 y levantado parcialmente meses después retrasó su apertura. La estructura vial aún no ha sido inaugurada. El pasado 28 de febrero, Colombia denunció que tres de los cuatro puentes limítrofes corren riesgo de colapso por el sobrepeso que las autoridades venezolanas les colocan para mantenerlos bloqueados.